En la mini empresa Raíces Serranas hemos elaborado jabón. Para hacer este jabón de sosa casero se han utilizado 3 litros de agua, medio kilo de sosa y 3 litros de aceite usado de la cocina. Primero se han puesto los 3 litros de agua y se le ha añadido el medio kilo de sosa. Se ha removido bien para que la sosa se disuelva en agua. Luego se ha dejado reposar un poco para que pierda temperatura. Hemos pesado los 3 litros de aceite. Previamente se ha filtrado el aceite para que no lleve mijitas. El aceite que se utiliza es el que hemos guardado de freír en la cocina. Una vez que tenemos los 3 litros de aceite pesados, ha pasado un rato y la sosa y el agua se han enfriado. Le hemos hecho un agujero al tapón de la botella de aceite para poder incorporarlo en hilo fino al agua con sosa. Se le coloca el tapón a la botella y procedemos a ir echando en hilo fino el aceite sobre el agua con la sosa, que ya ha bajado de temperatura. Si se pone el aceite con la sosa muy caliente, puede cortarse el jabón. Se empieza a mover con un palo de madera el agua con la sosa y se va añadiendo en hilo fino el aceite. No se puede dejar de mover y siempre hay que llevar el movimiento hacia el mismo sentido. Si se cambia de sentido o se deja de mover, puede cortarse el jabón. Después de trabajarlo durante un rato con el palo, empezamos a batir con un brazo de batidora. Poco a poco, el jabón va tomando textura. En este caso, esta mezcla de jabón se nos cortó, pero pudimos recuperarla más tarde. La dejamos reposar durante un tiempo para que se separara bien el agua de la grasa. Luego introducimos la batidora y como si fuera una maonesa, fuimos subiendo muy poco a poco mientras batíamos hasta que todo volvió a emulsionar. Una vez que está el jabón emulsionado, se le añaden los aromas. En este caso, lavanda. La lavanda se va incorporando poco a poco, además de triturarse, para que salga todo el aroma. Una vez está el jabón hecho, se introduce en los moldes deseados. En este caso, nosotros cogimos unos moldes cuadrados para luego poder cortarlos a cuchillo. Cuando tuvimos todos los jabones metidos en los recipientes, los dejamos reposar durante dos días. A los dos días, se sacaron de los recipientes y se cortaron en pastillas. Esas pastillas se dejaron reposar durante tres semanas al aire para que se fueran secando. Cada cuatro días, le dábamos la vuelta a las pastillas. Y aquí está el proceso de decoración de los jabones. Primero los cortamos para unificarlos, para que quedaran bien cuadrados. Luego se cortaron unas tiras de saco para poder decorarlos. Se ataron con una cuerda, se envolvieron con papel celofán. Y por último, se le colocaron las dos etiquetas, tanto la del aroma como el logotipo de la mini empresa. Espero que os haya gustado el proceso de cómo hacer jabón casero. De Elie San Blas, en Aracena, Huelva. En la mini empresa Raíces Serranas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!